¿Qué está lanzando hoy, José Manuel? ¿Este Arturito que es fantástico? Entonces es un gran privilegio. No, el privilegio es mío de que estén aquí y que puedan compartir con todos ustedes esta ilusión, este trabajo de mi equipo y ver su opinión y espero que les gusten los viños. Gracias, José Manuel. No, no, por nada.